¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! y 비�cupChef Ese polvo Esa polvço Ese polvo Esa polvo Se formó, se formó, se formó la lupante 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 Se formó la rumba a la luna, abrilla la grito cabello que tengo en chay con la bandera. Se formó, se formó, se formó la rumba a la luna, soy cantando la onda, tengo de veras en huella, se formó la rumba a la luna. ¡Gracias! 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 Felicidades, ya están aquí. Felicidades, y el gran cantón, también fuentes, y vamos a bailar, linda suerte. Con cuino y banderes, vamos a empezar. Con cuino y banderes, pues también vamos a acabar. Con cuino y banderes, vamos a empezar. De río, de cuino y banderes, también vamos a acabar. Llevo el día ya, que no se pueda llenar, para disfrutar, la rica se va y seguiré. Con cuino y banderes, vamos a empezar. Con cuino y banderes, pues también vamos a acabar. Con cuino y banderes, vamos a empezar. Con cuino y banderes, vamos a empezar. De río, de cuino y banderes, también vamos a acabar. Con cuino y banderes, pues también vamos a acabar. Con cuino y banderes, vamos a empezar. De río, de cuino y banderes, también vamos a acabar. Con cuino y banderes, pues también vamos a empezar. Con cuino y banderes, pues también vamos a empezar. Con cuino y banderes, pues también vamos a empezar. De río, de cuino y banderes, también vamos a acabar. Con cuino y banderes, pues también vamos a empezar. De río, de cuino y banderes, también vamos a acabar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.